Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete. Hoy día vamos a terminar la historia de Kali, su pianito y su matchup y todo lo que tiene que ver con ella. Llegamos a la parte final de esta historia y si tú no has visto la primera temporada te la voy a dejar por aquí porque son dos temporadas. Aquí vamos a hablar acerca de la segunda. Así como ya te dije, aquí está la primera temporada, el primer video, así que anda a verlo si todavía no lo has visto y después viene para acá. Ahora sí, vamos a comenzar con Kali. Vamos con el video, vamos con el video. La historia continúa después de que Kali se presentó ante todos como Mika 635. Entonces, el Conservatorio Alegro puede perder una de sus categorías y eso es como que un premio llamado Clave de Sol. Ya sabemos que no podía estar cantando canciones diabólicas con música clásica combinada así como Mika. Y en Alegro van a mover todas sus fichas para que el premio lo gane Gloria, ya que ella sí tocó música clásica. Pero en otro lado existe otro conservatorio llamado Evolución, donde sí se puede tocar música diabólica. O sea, contemporáneo. Pero ellos también quieren ganar la dichosa Clave de Sol. Y ponen a esta rubia Laya que quiere sacar a los mejores de Evolución para ese concurso. Y nos da a entender que lo mejor de ese conservatorio es Laya. No contaban con que Kali es invitada con beca a ser parte de Evolución y ella acepta. Pero no contaban también que Kali ganara el premio Revelación después de que haya participado como Mika 635. Porque el dueño de Alegro, este señor Watermelon, la quiere de vuelta y la acepta así con toda y su música diabólica. Reggaetón. Entonces ahora ellos también competirán por la Clave de Sol contemporánea. Y ya sabemos que el conservatorio Evolución también. Por otro lado están estas dos malas super malas y se juntan para arruinar el proyecto de Kali. Pero después de pensarlo mejor, Gloria no acepta. No es tan mala, ya ven. Aunque ahora existe esta chica nueva que quiere ser mejor que Kali, un poco competitiva. Y ella se junta con Laya. Aunque también es un poco rebelde así que no le hace caso en todo. Y esta chica nueva es la que desafía a Kali en un duelo para ver quién se queda con el puesto de líder cuando van a concursar en eso de la Clave de Sol. Entonces Laya modifica las zapatillas de Kali para que ella pierda, para que le duelan y así no pueda bailar. Sí que es mala esa Laya, ¿no? Y pues la verdad baila un poco mal. Es por eso que Cindy gana. Pero Cindy también va de frente y dice toda la verdad. Por eso es que vuelven a hacer las audiciones para líder y Kali esta vez gana. Así que le dice a Cindy para que sean líderes juntas. Por otro lado, Gloria y su papá no quieren esa música diabólica en Alegro. Porque ustedes saben que ellos son súper clásicos. Así que planean que ellos no ganen el reconocimiento de la Clave de Sol contemporánea. Ah, y encima hay un infiltrado. Pero este es del otro conservatorio. Y es este chico que con los demás es súper tranquilito. ¿Quién se llama Marco? Y también está en el grupo que va a participar por la Clave de Sol en Alegro. Entonces, Evolución tiene un infiltrado que se llama Marco. También está Laya. Luego está Gloria con su papá que también quieren por ahí meter sus redes. Todos quieren ir en contra. Marco les hace creer que Cindy es la infiltrada. Pero Andy confía mucho en Cindy y quiere descubrir la verdad. Pero estos dos le cuentan todo a Marco, como que todo el plan. No, ¿cómo le vas a contar a él si él es el que está ahí poniendo todo mal en la historia? Los otros malos, o sea, Gloria y su papá, solo hacen desperfectos en Alegro. Como enfriarlo un poquito. Luego la verdad que se arrepienten y ya no quieren seguir con el plan. Un personaje que regresa esta temporada es Lucy. Y eso pone muy contento a Andy y a los demás también. Pero Andy está segurísimo que no quiere volver con Lucy. Además que le están llegando otros mensajitos misteriosos de una chica. Como ya saben que están buscando al infiltrado, Lucy empieza a sospechar de Marco. Ya que lo ve poniendo como que cámaras. Y este Marco ya le está informando todo a los otros sobre las canciones que van a tocar en la presentación de La Clave de Sol. Por suerte a este Marco lo ponen de solista y ya no puede estar con el grupo todo el tiempo. In your face Marco, ¿ahora qué harás? You get us. Mientras tanto vuelve un viejo amor de Kali. Pablo, quien empieza a enviarle mensajes, regalos. Y pues va a ir a verla. Llega el día de la primera prueba. Porque en este concurso de La Clave de Sol es por etapas. Y como ustedes ya saben, sabotean la música al grupo de Alegro. Así que Evolución fue el que gana esta vez la primera etapa. Por esta razón el señor Watermelon está súper pero súper furioso y amenaza con cerrar Alegro. Así que los chicos lo convencen de lo contrario con una espectacular presentación. Ahí trabajan todos en equipo, hasta Gloria con Kali. Otra cosa que también se presenta fue el videoclip de Dante. Donde aparece otra chica que no es Kali y ellos habían escrito esa canción para ellos dos. Así que Kali se pone muy incómoda y está herida. Pero Kali, si no tenías tiempo para nada y ellos tuvieron que resolverlo, pues. Y como Kali está herida, le dedica un tema a Pablo. ¿Por qué? Bueno, sí, porque él ya está también en la ciudad. Pobre Dante. Llegó el momento de la siguiente competencia y el equipo Alegro les va súper bien. Y ellos ganan los puntos esta vez y esta etapa. Pobre Dante. Ni siquiera pudo ir a felicitarla con un abracito. Pero no se preocupen porque Dante y Kali vuelven a ser amigos. Solo amigos. Ya en la final del concurso, los chicos tienen que improvisar. A mí me pareció rarísimo esa improvisación porque hasta coreografía tenía. Pero era improvisar. O son muy buenos improvisando. Y pues Alegro, por supuesto, gana la clave de sol contemporánea. Y en todo eso de la alegría, Lucy enfrenta a Marco. Pero ahí no lo logran descubrir. Igual Marco ya se había dado vuelta al otro grupo. O sea, ya estaba de parte de Alegro. Pero obvio, todavía no quería decir la verdad. Así que Gloria y Lucy empiezan a investigar y se encuentran con su ex tutor. Donde les cuenta algunas trampitas que hizo este anteriormente. Así que ese Marco venía siendo malo desde que nació. Como ahora Gloria es muy buena, me da muchísimo gusto que vuelva con Andy. Vuelven a ser novios nuevamente. Por su parte, Laia es la que le cuenta a todos los chicos acerca de Marco y su traición. Y pues Cindy está súper herida y se pelea con él. Lástima porque ellos dos ya se estaban enamorando. Así que a Marco no le queda de otra que disculparse en público. Igual es expulsado de Alegro. A otra que expulsan es a Laia. Bueno, no los expulsan ya que Evolución cierra sus puertas. Así que Laia y los demás tienen que irse a otro conservatorio. Volviendo a Kali, ella estaba chateando con un fan. Que se hacía llamar Aviador. Y se contaban súper cosas íntimas. Cómo se sentían. Y Kali descubre que Aviador es Dante. Como que le estaba sacando información. Pero así de buena fe como para volver con ella. Así que Kali estaba muy enojada. Pero por el bien de todos, a Kali se le pasa el enojo y deja a Pablo plantado por fin. Y va en busca de Dante a su concierto. Y también canta un poquitín ella. Obviamente terminan dándose un besito. Y aquí acaba la historia de Kali y Dante. Dale por siempre. Así termina la segunda temporada de Kali Smash Up. Aquí terminó la historia. Así todos felices y contentos. Parecía que iba a haber una tercera temporada. Porque parecía que Laia iba a ir a buscar otro conservatorio. Yo pensé que se iba a quedar en el conservatorio alegro. Pero no fue así. Como que se iba a arrepentir de todos sus pecados. Y él se la iba a abrazar. Y iba a decir, sí, entra aquí porque eres buenísima. Pero no, no pasó. Igual el tema de Mika 635 lo dejaron bastante de lado. Que fue lo que, no sé, causó sensación en la primera temporada. Y esa temporada pues hablaron poquitísimo, casi nada. Solamente los mensajes con Dante y alguna que otra cosa de Mika. Pero después nada más. Así que ahí estamos al día en esa historia. Si te gustó el video dale like y suscríbete en el botón rojo que está ahí abajo. Así no serás parte del club de los amas. No te olvides que tengo un video anterior acerca de Work It. Así que puedes ir a verlo. Y está por aquí que la historia está pregaza. Más o menos también es súper musical y con coreografía y todo. Al igual que Kali Smash. Y llegó el momento de los saluditos. Sí. Para ser justas vamos a mandar saludos a los primeros que me comentaron. Saludos para AraceliEstrella63. Yo no vi. ¿Me podría saludar? Hola, ¿cómo estás? Un saludo para Las Aventuras de Tati y William Escobar. ¿Me saludas por fa? Hello. Un saludo también para Geraldine Daniela Ruiz Castillo. ¿Me saludas por fa? Por supuesto Daniela. Daniela Geraldine, Geraldine Daniela. Un saludo para Brunella Flores Quiroga. Hola, ya me vine a suscribir donde te resumo el chisme. ¿Me puedes saludar en un video? Sí, aquí está el video y aquí está tu saludo. Y por último, un saludo para Cindy S.G. Lo amé. Vengo de te resumo el chisme. Porque tus chismes son muy buenos y me encantan. Y ya me suscribí a este. Salúdame porque te quiero. Un saludo con un corazón rojo. Sí, yo me he mandado un corazón azul y un corazón rojo. Y sí, muchísimas gracias a la gente que está llegando de mi otro canal y me está conociendo también. Y si quieres un saludo, pues ponme ahí salúdame para saber que estás interesado en que yo te envío un saludo. No te olvides que tengo redes sociales, tengo Instagram y tengo TikTok. Y por favor, vayan a verme a TikTok y a Instagram. Vayan a seguirme. Y también tengo mi canal de resumo el chisme que todos los links van a estar aquí abajo para que puedas ir a verlo. Conmigo será a su próximo video. Les mando un besito. Bye.